Te juro nunca viste a quien nací, el menor hace más que tu papi en un mes Tengo las únicas cinco mil en la cuenta, tengo cien mil también Vi, vi, vi mucha gente hablando mal de mí Te juro que ninguno a mí me conoce Tu cuenta sigue vacía, mi cuenta es tan llena que me bañaron donde me pe Estaba con la mano vacía, tuve que hacer algo, puta, me tuve que mover Me gusta, me gusta Pero tengo amor, déjame pa' de puta, pa' de punta Una puta, bro, a mí no me puede plantear Pussy boy, por favor, me cansé de estar en su historial Pussy boy, por favor, soy conmigo, yo no sé, yeah Me siga tu pica, es que no puedas ser mi novia No me puede, yo no estoy moviendo el dolor, yeah Empecé a entender porque el zapito a mí me odia Te llené la stage y me harté un millón en el Spotify ¿Quién lo iba a hacer? Si no lo hacía yo, ¿qué iba a pasar? No hay plan B, eres tú solo vos, solo plan Te juro nunca viste alguien así, el menor hace más que tu papi en un mes Tengo las únicas cinco mil en la cuenta, tengo cien mil también Viví mucha gente hablando mal de mí Te juro que ninguno a mí me conoce Tu cuenta sigue vacía, mi cuenta es tan llena que me bañaron donde me pe Estaba con la mano vacía, tuve que hacer algo, puta, me tuve que mover No me gusta, si me gusta, todo el mundo a mi, brother, puta, 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 Tú no viste a club, a mí no me puede frontear Busy boy, por fan, me cansé de estar en su historial Busy boy, por fan, sé conmigo, tienes limpia Me siga tu pica, es que no puedas ser mi novia No me puede, yo me estoy moviendo el dolor, yeah Empecé a entender porque el zapito a mí me odia Que yo no lo estés, y me de humillado en el Spotify Que lo voy a hacer, si no me hacía yo, que iba a pasar No hay plan B, eres tú solo un boda, un solo plan No hay plan B, eres tú solo un boda